Tu piensas que yo no podré vivir sin ti Tu piensas no podrá sobrevivir Que nada me queda si no estás junto a mí Verás que no es así Tu piensas que jamás seré feliz sin ti Que destruiste al fin mi corazón Que no voy a descubrir la forma de volver atrás Sin ti yo sé que sí Ya lo verás No necesito a nadie más Podré resistir Voy a poder seguir Lo haré por mí Será mi gloria personal Nadie ni tú Me la podrá quitar Verás Acepta la verdad No lloraré Por ti Yo sé que así será Podré salir Voy a saltar sin red Voy a saltar sin red Y no voy a caer Será mejor sin ti Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás No necesito a nadie más Podré resistir Voy a poder seguir Lo haré por mí Lo haré por mí Será mi gloria personal Nadie ni tú Me la podrá quitar Vear Ve hygien Ve 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 Ve